Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarte Nadie quiere consolarme, y es mi abicción Desde el día que te encuentre, siento angustia en sentirme hecho Desde mi mercante que sé yo, de mi pobre corazón Tanto me hubo abandonado, ya ni el sol de la mañana Si es una buena ventana, como tú estabas vos Y aquel perrito compañero, que por tu ausencia no comía Al duerme solo el otro día, también me dejó Un aplauso, un aplauso 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 El mazo tentador Venga ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!